Jura usted defender la patria hasta derramar la última gota de sangre, para conservar la ilesa hasta depositarla en manos del señor don Fernando VII, nuestro soberano, o de su legítimo sucesor, conservar y guardar nuestra religión y leyes, hacer justicia y reconocer al supremo consejero de regencia como representante de la majestad real? Ese fue parte del juramento que hicieron el 18 de septiembre de 1810, el presidente de la junta, Mateo de Toro y Zambrano, acompañado del obispo de Santiago, José Antonio Martínez de Aldunate como vicepresidente, y de cinco vocales, Fernando Márquez de La Plata, Juan Martínez de Rosas, Ignacio de la Carrera, Juan Enrique Rosales y el coronel Francisco Javier de Reina. También de los secretarios, José Gregorio Argomedo y Gaspar Marín. Los integrantes fueron elegidos cuidadosamente para representar a cada sector de la sociedad, asegurando mantener cierto equilibrio. Toro y Zambrano, como el militar de más alta graduación, representaba al rey. El obispo Martínez de Aldunate a la iglesia. El primer vocal, Marqués de la Plata, consejero de Indias, a los europeos juntistas. Martínez de Rosa, segundo vocal, representaba a la aristocracia de Concepción. Y el tercer vocal, Ignacio de la Carrera, a la aristocracia de Santiago. Este órgano puede considerarse como el primer intento de autogobierno, que si bien no cumplió funciones estrictamente legislativas, sí constituyó un primer intento de autonomía administrativa a comienzos del siglo XIX. Sin duda que la medida más importante de la primera junta fue el llamado a elecciones para elegir un Congreso Nacional. En efecto, el 15 de diciembre de 1810, la Junta convocó a los ciudadanos del territorio a elegir a sus respectivos representantes como diputados. Para ello determinó que tienen derecho a elegir y concurrir a elección todos los individuos que por su fortuna, empleos, talentos o calidad, gozan de alguna consideración en los partidos en que residan, siendo vecinos y mayores de 25 años. Lo tienen igualmente los eclesiásticos seculares, los curas, los delegados y militares. No tienen derecho de asistir a las elecciones los extranjeros, los fallidos, los que no son vecinos, los procesados por delitos, los que hayan sufrido pena infamatoria y los deudores a la Real Hacienda. A su vez, se definió que podrán ser elegidos diputados los habitantes naturales del partido o los de fuera de él avecindados en el reino, que por sus virtudes patrióticas, sus talentos y acreditada prudencia hayan merecido el aprecio y confianza de sus ciudadanos, siendo mayores de 25 años, de buena opinión y fama, aunque sean eclesiásticos seculares. En términos de representatividad, Chile fue dividido en 25 partidos, un símil con los actuales distritos, comprendidos entre Copiapó y Osorno. Cada uno eligió entre uno y seis diputados. La elección se extendió entre las siete de la mañana y el mediodía, y votaron solo 700 personas, de un total estimado de 200.000 habitantes. Los resultados arrojaron una victoria para el bando de los patriotas moderados, con 21 diputados, nueve para los patriotas exaltados, mientras que los realistas lograron 11 diputados. Nombres destacados entre los 41 parlamentarios, Bernardo Higgins, representante de Los Ángeles, Francisco Ruiz Tagle, diputado por Los Andes, que fuera presidente provisional de Chile en 1830, José Miguel Infante, diputado por Santiago e impulsor del federalismo en 1826, Fernando Razuris, representante de Rancagua y que llegara a ser presidente provisorio y vicepresidente de la República, y Manuel de Salas, legislador puritata, fundador de la Real Academia de San Luis, que se convertirá en el núcleo del Instituto Nacional. Gracias. 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 Gracias.